¿Qué situaciones tenemos esta semana que va acabando ya con vistas al partido domingo? Muy buenas, muy buenas. Se respira partido importante por muchas situaciones. Así que bien, con muchas ganas, veo a los chicos con muchas ganas. Como te he dicho, se respira a nuestro alrededor mucha ilusión, mucha positividad y eso siempre me gusta, la verdad. Llega un rival en crisis, pero que tendría que estar al final de liga peleando por los puestos de arriba. Hablar de crisis a quintas jornadas, el fútbol está loco, lo sabemos, pero creo que es una barbaridad. Es un buen equipo, muy buena plantilla, con el objetivo de ascender del minuto uno, por el descenso que tuvieron. Y a partir de ahí, no han logrado los resultados de victoria para estar más arriba. Pero nuestro partido hoy ha estado muchas veces cerca de empatar y cerca de ganar. El otro día le ganan más del 90. Pero es muy buena plantilla, capacitada para ganar en cualquier campo. Y estoy seguro que van a sacar esto adelante, ojalá a partir del lunes, pero nos vamos a enfrentar a un muy buen equipo el domingo. Buen rival, como todos los rivales. Estoy no sorprendido, pero sí que estoy viendo mucha igualdad y muy buenos rivales en la categoría. Y nosotros tenemos que hacer un muy buen partido, ser nosotros, más que nunca, ser nosotros, para intentar lograr la victoria. ¿Le hace más peligroso llegar con el rumrum allí en la línea de que si echan o no alentador se no gana? ¿Todo eso que se está cuestionando en el campo del altar, ¿le hace eso ser más peligroso o más vulnerable? Bueno, yo creo que están capacitados, que tienen que jugar con experiencia y seguramente van a salir mentalizados para hacer su partido, para intentar ganar, van a usar todos sus almas. Y muchas veces en esas situaciones los equipos dan un paso adelante. Nosotros lo decimos el año pasado y estoy seguro que este equipo en algún momento lo dará. Nosotros nos preocupamos mucho por nosotros. Conocemos al rival, se lo enseñamos a los jugadores. Le enseñamos qué tenemos que hacer para intentar ganar. Pero nosotros estamos más pendientes de nosotros, por supuesto. Y esperemos que tengamos un buen día con balón, que estemos bien a la presión, que hagamos muy buenas cosas. Porque para ganar este equipo o cualquier equipo de esta categoría hay que sumar muchas cosas positivas para ganar. Y en eso estamos. Hemos trabajado esta semana para intentar hacer buen partido. Toca ya ganar el primer partido en casa, ¿no? Sí, toca ya, toca. Es verdad que llevamos solo dos en casa, si no me equivoco. Pero sí, toca por sobre todo para la gente, para nosotros, para darnos tranquilidad, para dar felicidad a la gente. El último partido se dio un ambiente precioso aquí en Chapín, que me recordaba a las buenas tardes del año pasado. Y nada, intentar ser buen partido. Ellos a lo mejor no vienen en su momento, pero va a ser un partido muy complicado. No nos vamos a fiar, por supuesto. Yo no voy a dejar que nos relajemos. Y a partir de ahí intenta hacer, como he dicho, muchas cosas bien para intentar ganar. Porque es muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores. Y estoy seguro que en cualquier momento van a arrancar con victorias. Esperemos que sea a partir del lunes y nosotros hacer nuestro partido. La verdad que el ambiente que hemos respirado esta semana alrededor nuestro es muy positivo. Y eso me gusta como entrenador. Bueno, soléis decir a los entrenadores que en estas categorías tan igualadas se deciden por pequeños detalles. La balona está encajando mucho en el descuento y además a balón parado. No sé si eso ya lo has analizado. Sí, lo hemos analizado. Están recibiendo goles a balón parado, en el descuento. Ha estado muchas veces cerca de empatar el que ha perdido. Ha estado a punto de ganar el que ha empatado. Y han recibido goles importantes en minutos clave de los partidos. Entonces vamos a intentar también hacerle daño en esos minutos. Como he dicho, del minuto uno hasta el noventa y tanto largo seguramente está concentrado. Hace buen partido. No dejarle que esté incómodo porque como el equipo se encuentre incómodo no lo va a pasar mal. Y a partir de ahí, como he dicho antes, hace muchas cosas bien. No solo es importante el gol, es importante la definición. Pero hacer muchas cosas bien para que tengamos las máximas posibilidades posibles de tener ocasiones y meterlas. Así que esta semana hemos trabajado mucho en la definición en el último cuarto. Está bien seguir invicto, pero en esta liga de tres sumar mucho de uno tampoco te va a dar demasiado. Sí, lo dije a la rueda de pensado por el partido. Estamos contentos, lo hemos perdido. Creo que de los cuatro empates hemos estado más cerca todos de ganar que de empatar. Pero es fútbol. Al final casi en todos los partidos salí contento con mi equipo. Porque el otro día en Águila corren y trabajaron muy bien. Viendo el partido tuvimos más ocasiones a las que recordaba en el momento. Ellos también tuvieron sus ocasiones lógicamente. Pero enfrentamos a un buen rival como todos los rivales. Y creo que tuvimos una muy buena nota para mi gusto. Lástima que en alguna ocasión que tuvimos no entrase. Que se verían las cosas mucho mejor con tres puntos. Pero sí, es verdad que al final punto, punto, punto te deja ahí una sensación agridulce. Vamos a intentar lograr de tres en tres que nos darían, nos elevaría la clasificación. Y eso siempre es bueno para el equipo y para alrededor, para lo que nos rodea. David, te quiero preguntar por Carri, que se ha quedado fuera en las dos últimas convocatorias. Y Cádiz creo que estuvo, pero no tuvo un minuto y solo jugó en Copa. ¿Necesitas más de él? ¿Que no está en forma? ¿Pasar algo con él? No, para nada. Carri tiene un comportamiento excelente. Está bien. Necesitamos mucho de Carri. Para nosotros es un jugador muy importante. Hay compañeros que están en un buen momento también. Y al final tenemos que decidir. Al final he demostrado de que llegué aquí y que no me he casado con nadie. Carri es muy importante para nosotros, tanto en el vestuario como fuera. Y tiene que dar mucho más. Necesitamos mucho más de Carri. Mucho más. En todas las charlas ante el partido se lo digo. Carri necesitamos mucho más. O sea, tres faltas, dos cornes y a partir de ahí hay que hacer mucho más cosas. Y en eso estamos. En que apriete, como todos los compañeros, y vamos a intentar poner el mejor once. Lo he demostrado que nunca... No he tenido... O sea, he demostrado desde que llegué que no me he casado con nadie. Y eso sigo. Es que alguna vez me equivocaré, otra vez acertaré. Ojalá si hay temas que me equivoque. Pero, como te he dicho, necesitamos muchísimo más de Carri porque está capacitado y creemos que lo va a dar. ¿Ha sido un problema del centro de la defensa? O sea, no sé si Oca y Durán van o no a llegar al partido. Allí he entrenado a los dos. Oca con menos nivel. Durán creo que está casi casi al 100%. Vamos a ver cómo acaba el sábado. Oca está ahí más con las molestias, más recientes. Y nada, vamos a esperar al sábado cómo llegan los dos. Pero yo, sensación de que pueden llegar a los dos. No a mejorar 100%, pero sí para jugar. No a mejorar 100%, pero no, no a mejorar 100%, pero no a mejorar 100% de los dos. ¡No a la mejorar 100% de los dos. Gracias.